Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Elimpedro, tu canal de videojuegos. Yo hoy estoy aquí en un video un poco diferente. Hoy estoy un poco nostálgico y me apetecía mucho subir un video pues dedicado a las arcades. En este caso a las arcades que a mí me han tocado las patatas, las que yo habitualmente suelo jugar de vez en cuando en la partida. Ya habéis visto que yo me hice una máquina recreativa, un arcade, y solo tengo metido juegos arcade. Juegos que ya conocía y quedo descubriendo. En fin, son los juegos arcade. Hay una serie de juegos que tuve la suerte de poder jugarlos en la época que salieron en la recreativa original. Y esos juegos pues la verdad que te marcan y siempre te apetece echarte unos vicios. Aunque sea en plan nostálgico, siempre te mola rejugar esos juegos. En que tengan 30 años ya, te mola jugarlos. Entonces yo tengo aquí una pequeña lista. Hay un sinfín de juegos que me encantan y que he jugado en las máquinas de arcade. Pero hay 11 títulos que son los que realmente me han marcado. Los que siempre me apetece de vez en cuando pues echar una partida. Siempre enchufa la máquina y antes de jugar alguna cosilla nueva o tal, echar menos vicios a los matamarcianos que me encantan. Me encantan ahora, porque en la época cuando era pequeño no jugaba mucho. Pues siempre suele caer una partida a uno de estos juegos, ¿no? No a todos, pero siempre algún juego de estos pues me gusta rejugar. Entonces pues nada, voy a hacer un pequeño top de 11 juegos que para mí, arcades, que para mí son mis arcades favoritos. Hay muchísimos más que me gustan, lo digo. Si os mola este vídeo, iré subiendo pues pequeños tops así de juegos arcades que igual os pueden molar estos vídeos. A mí me molan hacerlos. Y bueno, ahora mismo sabéis que el tema de arcades, hay sitios ya especializados que son de coleccionistas que han abiertos por locales para que la gente pueda seguir disfrutando de estos juegos en estos salones o en los eventos. Cuando hay un evento sabéis que siempre se monta por el típico apartado retro donde se montan máquinas para poder jugar. Pero a día de hoy prácticamente no quedan máquinas negativas para jugar. Sí que están las típicas de los volantes, las de algunas de pistolas, pero hay poco material. Aquí mismo en mi pueblo hay un pequeño salón donde hay máquinas de estas, os comento aquí y se están dejando las imágenes para que veáis lo que ya prácticamente está agotado el tema arcade. Yo tuve la suerte de vivir esa época. Yo en muchos de vosotros y nos dejaron grandes recuerdos y fueron momentos muy guapos. Aquellos de jugar a las recreativas son esos momentos en los que el videojuego entre nuestra vida. Por lo menos en la mía. Mi historia supongo que ya sabéis pero si no sabéis os la voy a contar un poco por encima y luego ya pasamos con el top. Mi historia era que había un salón recreativo en Kanbasa donde mi madre pues trabajaba en una panadería y me mandaba a llevar el pan al césarón. Y la mujer de ahí pues me ponía algunas partidas a las máquinas cuando le llevaba el pan ya que yo le ahorraba el viaje ese de ir a buscarlo, eso le daba yo. Y la mujer llevaba la típica mariconía saca las monedas y me ponía partidas. Y yo aparte de que jugaba y duraba nada porque duraba nada, siempre me molaba pues un poco recrearme ahí y tratar un poco más de la cuenta me apalancaban al lado de una máquina a ver cómo jugaba la gente. Mi máquina favorita en esa época era el Gold Goblin del cual os hablaremos luego. Y la máquina que intentaba pues siempre jugar. En ese salón vi máquinas como Black Tiger, vi Golden Axe, vi la Epopeye, Pac-Man, o sea vi un montón de juegos ahí en la época flipaba. Yo tenía 11 años me parece en esa época, 11 años tenía. Y aquí fue el primer contacto que tuve yo con los videojuegos, ¿no? Y a partir de aquí pues ya fue un enamoramiento total. Y bueno, ya está, no me quiero enredar mucho más que me vio aquí en planos trágicos, me dan aquí la suba. Vamos ya con ese top y espero que os guste. Bueno, pues empecemos con mi favorito, Gold Goblin de Capcom. Un juegazo que en la época me daba terror, me daba miedo. Era esa alimentación corriendo por cementerios, matando todo tipo de zombies, de bichos. La verdad que a día de hoy no, pero en aquella época acojonaba. Éramos Silartu, el cual nos habían secuestrado a nuestra parienta y teníamos que recuperarla. Nos protegía nuestra armadura, pero si nos daban un toque, nos la quitaban y coñábamos el calzoncillo por esos parajes. La verdad que era un juego desafiante, bueno, lo era y lo es. Llegar al final de fase, matar al boss, conseguir la llave para acceder al siguiente mundo no es una tarea para nada fácil, sino probadlo y decídmelo canallas. Outrun, un juego de Yoshuzuki, donde éste se sacó bien la chorra, pero bien. Una época a la que todos señalamos que conducir descapotables y tener como novia una rubia, e hizo posible este sueño. Un juego que nos acompaña con una pedaza de banda solera, la cual puedes elegir al principio de la partida. ¿En qué consiste? Consiste en coger tu descapotable con tu rubia e intentar avanzar hasta el siguiente checkpoint, antes de que se acabe el tiempo. Para ello, coches, curvas y camiones intentarán que fracases en ello. Un juego que llena esa velocidad increíble. No sé por qué, pero me recuerda ver a nuestro juego. Siempre que ella llega a la calorcita, me apetece mucho jugarlo. Una cosa que le hace muy especial a este juego es la rejugabilidad, ya que cerca del checkpoint podremos disfrutar de una ruta u otra. Libra erigir, un juegazo que los más viejunos llevaremos siempre en el corazón. Sega azotaba duro los aliens arcades con juegos como Shinobi. Un juego que manejábamos sus ninjas, donde teníamos que rescatar a todos los reinos que habían en cada fase. Una vez hecho esto, íbamos al final y avanzamos a la siguiente. Tarea que no era fácil, ya que nos teníamos que abrir paso a golpe de shuriken y al mínimo toque, vuelta a empezar la fase. Un juego que a priori parece fácil, pero no lo es. Habían cosas muy locas, como Spiderman, que aparecía en la segunda fase. También cabe recalcar el tema de los bonus, que era una pasada. Un juego sin duda que marcó una época, la de los ninjas. No, usted no será increíble. No, usted no ejerá. Y ya está. Sé-lo. Altered Beast Otra sacada de chorra de Sega Era un juego que tenía una ambientación súper tétrica, terrorífica Donde teníamos que ir destruyendo todo tipo de bichos a hostias La finalidad era conseguir 3 esferas para convertirnos en una bestia Cada esfera de esas nos hacía más fuertes Hasta que logramos la transformación Una vez que teníamos la transformación hecha de la bestia Teníamos que llegar a la final de fase y derrotar al boss El cual también se transformaba en una bestia raka Un juego que era muy muy bestia Una época en la que reinaban las películas de acción y de violencia Llegó Robocop Una película de la que todos alucinamos Alucinamos más cuando Data Ace sacó este juegazo Ambientado en la película donde llegábamos a Murphy El policía que convierte en Robocop Un juego bastante difícil Y que le explotará los nervios a más de uno Aún recuerdo la mítica escena de la primera fase Cuando Robocop saca la pistola Y empieza a disparar Aún se me ponen los pelos de gallina Y lo que más volaba también a final de fase Cuando habías conseguido llegar Si es que llegabas porque era un juego muy difícil y muy importante Hacía como en la película Cogía la pistola Le daba 2 o 3 vueltas Y se la volvía a guardar Toda una delicia de la época El cine vio un figurante oro con las películas de Nihal Recuerdo la del guerrero americano Una película que no podía parar de mirar Y a los salones de creativos También iban apareciendo juegos de ninjas Yo me vicié mucho a este Shadow Warrior También conocido como Ninja Gaiden Un juego donde como no éramos un ninja Podíamos jugar solo o acompañado Solo era verdad que era bastante derretante El juego, la mecánica que tenía Era que más que pegar a los enemigos Era lanzarlos Gráficamente para la época Me parece espectacular Me hacen muchas gracias a los enemigos Unos en concreto que llevaban una máscara Que hacía homenaje a Jason De Vienes 13 Este es uno de esos juegos Que les había grabado en la retina Típico juego que jugando a dobles con los colegas Era muy, pero que muy disfrutable Si eres un ostrágico del tema ninjas Este juego no los puedes dejar escapar ¡Y a los talentos! ¡Ahhh! ¡Focz! En la época dorada del beat'em up, Capcom era la que reinaba, en una era que todo era violencia, todos los niños jugábamos a estos juegos, que era de repartir a más diestro siniestro por las calles, y mi favorito era Final Fight, porque es el que más jugué, un juego que te va a decir entre estos personajes, Haggard, Cody y Wade, daba igual quien cojieras, la excusa era perfecta para ponerte con un colega a repartir hostias a diestro y siniestro, unos juegos que se echan muchísimo de menos, al día de hoy cuando pasas un colega por casa, es la excusa perfecta para echarnos un Final Fight juntos y repartir hostias a diestro y siniestro por esas calles, poniendo más de un canalla en su sitio. ¡Adiós! Sega seguía dominando los aranes arcades, lanzó este juego Shadow Dancer Un juegazo de ninjas, el cual diferenciaba a los demás porque nos acompañaba un lobo blanco Este juego es la segunda parte espiritual del mítico Shinobi La mecánica es muy similar a la de Shinobi, pero en este caso lo que tenemos que hacer es desactivar todas las bombas que hay en cada nivel Una vez que lo consigamos, podemos buscar la salida y avanzar a la siguiente fase El perrete que nos acompaña lo podemos usar en algunos tramos donde los enemigos son difíciles de acceder a ellos Mandamos al perrete, mientras este le muerde, lo echamos y los matamos Un juego que luce espectacular, sobre todo cuando utilizamos la magia, es increíble la escena que sale de animación Si te gustaba Shinobi, este Shadow Dancer te enamorará Un juego que sin duda a día de hoy aún es muy disfrutable Golden Axe, ¿sabéis de quién es, no? Pues sí, es otro juegazo de SEGA Una época en la que se puso de moda películas como Conan, una época de espadazos y de brujería Llegó SEGA con este juego garraco Era un beat'em up, pero con espadas En el juego podamos elegir a tres personajes, un ranito, una guerrera, un guerrero Era la aventura perfecta para compartir con un colega A base de espadazos y brujería, mientras escuchabas esa pedazo de banda sonora Que a día de hoy aún me parece brutalísima Un juego que sin duda tenéis que viciar si aún no lo habéis hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los salones alcades hubo un rey de reyes Este fue Street Fighter 2, de la mano de Capcom Un juego que potenció la lucha uno contra uno Era raro encontrar un salón alcade y que no se escucharan de fondo los cambios del Ken O el mítico sonido que metían los elefantes en el campo del larshing Era fácil localizarse la máquina en un salón Ya que siempre estaba rodeada de gente Hubieron infinidad de versiones y de partes, incluso de hacks Un personaje favorito sigue siendo Ken Y a día de hoy es raro que vuelven todos los recreos y no he hecho una partidita a este juegazo ¡Suscríbete al canal! Y para acabar tenemos un juego de la arena de los arcades Neo Geo, el Roll Royce de los videojuegos Y es un juego muy veraniego Es Queen Jammers Un juego simple pero muy viciante Era un poco evolucionado La mecánica del juego era muy sencilla Que tiraba un disco tienes que devolverlo Eso sí, tienes que intentar colarlo por detrás para puntuar Habían varios jugadores para elegir cada uno con sus características Y varias pistas donde jugar Nosotros utilizábamos una técnica muy curiosa Era echar dos monedas de cinco duros Y jugaba uno contra la máquina El compañero o amigo estaba al lado esperando A que le mataran con el dedo puesto en dos players Y en el momento que iba a ocurrir eso Le dábamos Aprovechábamos los cinco duros de la primera partida Jugábamos a dobles El que perdía, se iba Y el otro seguía Y hacíamos la misma técnica todo el rato Venimos más tarde de vicios que nos habíamos pegado Un juego sin duda Que cuando le vi a la mecánica de hacer efectos y demás Te puedes pegar horas jugando contra tus colegas ¡Suscríbete al canal! Bueno, hasta aquí el final del vídeo Espero que hayáis disfrutado de este top 11 juegos arcade Mis juegos arcade favoritos Y nada, lo dicho Si os ha molado el vídeo Dadle al like Si no estáis inscritos acá Suscribiros Que es gratis Marcar la campanita para que os llegue la notificación del siguiente vídeo Y una cosa muy importante La más importante de este vídeo Que me digáis Que dos juegos arcades son vuestros favoritos Dejáis aquí abajo en los comentarios Por favor Esos dos juegos arcade que os tocan la patata Que entre todos igual Podemos hacer un top Ya depende de vosotros Nos vemos en el siguiente Como siempre os digo Dadle a like a los videojuegos Y portaros bien Chao ¡Suscríbete! ¡Vicioso! ¡Ja, ja, ja!